Si, 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 no, menos mal parce, pues es que, ah no, yo no se canse de jugar puro bermuda, uno se cansa, pues uno, pues uno, porque si uno transmite, que tal es, pero, es muy bacano uno cambiar de mapas, cambiar de mapas, pues, para variar, para cambiar, y sabes cual el sinoma toca, el que sinoma toca es purgatorio, mano, ese sinoma toca, weón, le viene una escuadra a mano, arriba, arriba hay una escuadra a mano, hay uno, hay cojan un arma parce, y venen una carriba, weón, ve las velas, ve las, ve las, ve las, ve las, ve las, ve la, ve, la, ve la, ve la, ve, la, vela vienen paca, vienen paca, vienen paca, vienen paca, vienen paca, vienen paca, aa no, vienen paca, vienen paca vaca conmigo, evамен parca, conv together, ahí hay uno izade,jay uno esta corriendo el otro estaba corriendo hay dos corriendo acá mano, vea, dos corriendo acá bien, bien, piso para otro y acá queda el delante, queda otro, queda otro acá conmigo en esta casa verde queda otro, aquí está ya, ya, le piso solamente queda vea, queda uno y es ahí el que está disparando con el Coscu bien, 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 es el que está disparando ahí te llega el Coscu manito llego, 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 llego pero el Coscu no me deja rematar, no me deja rematar ay no, pero que es esto mano pero que paso ahí pero y que paso con esa, y que paso con esa otra banda mano que paso con el, con el Alex mano ese marica quien me lo mató mano no, y ese y fiu fiu, pues, porque no llega papi tenía dos arcanza ay man, tienen que llegar huevos si de pronto pueden, si de pronto pueden revivir manito que lo haga eso papi yo no me confié mano yo no, yo no, yo no me confié papi yo no me confié manito yo llegué, yo, 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 yo me llegué si no quieres que la hembra me pegó en la cabeza par no que se sabe que uno, uno intenta matarlos pero la hembra me pegó en la cabeza mano pero normal, está bien, está bien menos mal el compita que obvio que busque monedas y a ver si de pronto nos puede revivir papi blacho manito, que pena que no te haya saludado mi hermano espero de que se muy bien mi bro Carlos Andrés, bienvenido Juan David, como estamos Carlos Armando región Estados Unidos, papá región, estamos hundidos mi gente, todo bien Estados Unidos Dios apicisanti SRN tiene que coche eso de papi eso es una mula como se dice aquí en Colombia una mula papi es un carro grandísimo, malo grandísimo, grandísimo perro mi gente, con cocheico melo, melo, vamos a a bulecciano el papá no, nuestra pisación está muy... no, 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 no no, 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 no papi blacho papi blacho, pues hasta el momento me estás trabajando bien mano ella como que como que se me la vea por momentos el celuco pero sabes que mano es como porque al parecer como que hay que limpiarlo mucho fácil hay que limpiar el celuco bien papi tiene que limpiarlo bien fíjate yo lo limpie bien antes de transmitir mano aquí tengo gente weón tengo gente mano tengo a uno yo lo limpie antes de transmitir y vea que hasta el momento no se me está la guiando mano se me está trabajando bien papi sí, el René maneja... no, pero las propias mulas no mano, él no maneja las propias mulas papi él maneja esos camiones grandes él me ha contado que él él trabaja por ejemplo él él lleva por ejemplo bastantes cantidades de carne por ejemplo en esos como se le dice a eso mano en esos trailers uff buena si es buena esa mano en esos trailers papi esa es la palabra en esos trailers mano él lleva él lleva bastantes así cantidades de comida para restaurantes él me dice que él lleva así bastantes cantidades de comida o por ejemplo bastantes sillas un ejemplo un ejemplo bastantes bastantes cosas de todo lo que hace todo lo que hace lo hace en cantidad de mano porque el trabajo es con esos trailers él trabaja con trailers mano son muy grandes bueno yo no tengo cuidado cuidado no tengo te corta llego 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 mano bueno eso está un tiro disparale disparale ahí ay tussia allí en cambio ay llego 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 dico llego vengo es que el me mata me cure dico dico pare y ar y Y le llegamos si quiere manito Es aquí papi, llegue, 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 saca Es aquí manito, dale Es aquí arriba manito, está arriba papi, en el segundo piso donde usted está manito Ahí, 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 en el segundo piso más Ahí está, cuidado Ya, voy pa allá, voy pa allá, voy pa allá El Andrés Díaz si es correcto Uy, qué buena, qué buena Ya llevamos 77 reacciones mi banda Gente, muy buena mi gente Pero apenas llevamos 54 compartidas chicos Entonces, ahí los invito a que compartamos mi banda Vamos por favor a compartir el directo mi gente Para que puedan llegar más personas mi banda Se los agradezco en todo corazón mi gente Se que villirica Se que villirica mi hermano Papi, usted no vio Yair como me pare de duro mano Yair Sí o qué manito Papi, vea, vea Yair le comento mano Los de abajo, los de abajo papi le comento Yair Me lo maté, yo lo maté y lo estaban curando Cuando lo curó, maté, maté el que estaba curando O sea, que le pegué dos cabeceros Y solamente dejé a 20 de vida Y no llegó ninguno Y no llegó ninguno Pero ninguno llegó mano Tienes que llegar parche Tienes que llegar mano Sí, hay que llegar mi gente No, esto es nada malo, sino que hay que llegar Tienes que llegar también parche Hacer algo mano Tienes que hacer algo parche Tienes que hacer algo parche Compita se asustó, él se asustó mano Bueno Vamos a darle Vamos para la zona azul a ver qué pedo Vamos para la zona azul a ver qué pedo Pablo Manito todavía sigo utilizando el Xiaomi El Not 9, Pati, el Not 9, Manito Tengo el Not 9, MUCHEY Que no lo niegues, nos cogieron con las manos en la masa Ese cuerpo, el delito Hay Virgencita de Guadalupe Aquí ya hay una pirañota, de pirañota Tenemos que meternos a una casa de esas Porque Pati, a usted cabía allá con ese man mano Cuidado, ese man también iba rápido Cuidado Cuidado, manito El sitio se ha embalado por allá no tengo ni una sola arma, perro, ni una sola arma, mano, no me dio ni una sola arma, mano, entonces, ¿dónde nos va a jugar Battle Royale? Santi, papi, la cuestión es estar checho, mano, que es que si yo quiero jugar duelo, Santi, si yo quiero jugar duelo, tengo que jugar con alguien de PC, papi, tengo que jugar con alguien de PC, y, pues no sé, ustedes quieren jugar duelo, mi gente, ustedes quieren que juegue duelo, sino que si quiero jugar duelo toca en la PC, papi, porque, porque, este no está reventado, piso, 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 vale, entonces es que el de la izquierda sea como por el palo, mano, él está retrocediendo, si no estoy mal, venga, vamos a llegar de mano, hay que llegarle, a ver si de pronto le llegamos y lo podemos matar, mano, me imagino que está reviviendo, parche, me imagino que ahora tiene que estar, papi, villa, manito, no me gusta, uy, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, uy, tiene, tiene barret, usted se pone, usted se pone a escuchar esa canción, checho, usted se pone a escuchar lo que dice, mano, lo que dice esa gente, papi, le dicen cosas como que muy, como que muy reverentes, mano, muy, 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 muy lógicas, muy lógicas, parche, entonces, son como que muy, esa gente que canta rap, son como todos locos, mano, como todos locos, weón, pero, pero tienen mera cabeza, mera cabeza, weón, muy inteligente, son muy inteligentes, parche. Un rap escrito por el Diego, no, ese solamente piensa en nepes, y en pizzas, y en pompas, piensa en puras pompas, en puros carros, en camiones, en el tío, no, esa Floripol, Floripol, londrina, si, no, si no, ¿no? Lo más despues es que se le enfoca, a ese tío, es el tío. Ah, mi tío, mi tío, run, run. Mi tío, run, run, mi tío, run, run, mi tío, run, run, mi tío, run, run, esa es el nombre de la canción del Diego. Otra vez en Next Terra, parque Juan José Manito, bienvenido El Sad Man Espero que estén muy bien, mi gente, a todos los que van llegando Esta partida, pues, como que se ve que está Medio, medio, pues, porque Estamos, estamos los tres disques Primeras en la tabla Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo No, yo me voy a buscarme mi skill más fácil Porque eso no deja nada Yo voy a buscarme mi skill más fácil Martín, Martín, gracias Por la reacción, mi panita A todos los que van llegando al directo, mi gente Todo bien Excelente, hombre Excelente, hombre Ay, ay, ay Ya mañana, entonces Mañana es viernes Viernes de colaboradores Y mañana Dayana exige su día Ella exige su día Desde las cuatro de la mañana Excelente, excelente Dayana, hombre Buena, buena Buena, buena Ahí sirio, descanso, pues Sirio, manito, enseguida volví y juega a mi rey Bueno Con la partida, manito Con la partida, ahí se pone También es el propio El propio carroñero No me da ninguna Aquí esa locota Ahí está, mi gente Ahí está Vean 87 28 0 44 Ahí está, mi gente Para que entren Dos personas Para que entren dos personas Gracias también Rainer Por las compartidas, papi Qué buenas compartidas, mi hermano Ahí está Ahí está Para que entren dos personas People Esa mañana es el propio visaje Diz que que Diz que que no Que a las cuatro de la mañana Y mañana Llega a las doce del día Apenas me levante Apenas me levante Apenas desayuné Ale Pues está allí Se me cuida Me cuida Pues no me Dallin bonita Nos vemos En una próxima ocasión Dallin Securidad Cuida Se cuida Ya vengo Vicente Yo voy al baño Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ellos estorban con su murga De su mujer Solo surgen burlas No prometemos cambios Y a cambio Vamos de labios en labios Como mal presagio Para raperos sabios Que hablan de algo Que nadie vio Que contamina en el medio Porque para rapia No les diablo en serio Ya vengo El maño es con Sanis Haciendo un plan pal De ser vale El rap de tu city Así nos salen Así nos salen Con deporción En sus cuellos La boa Aún en el ring Soportando más rounds Que rock y balboa No somos clean Somos el pedigree Del rap de me de jean Sale la rima nueva Y esta trama Está sin fin Y llaman Pidan ayuda Porque aquí no hay chaman Que le suba el mana No te la doy de Jackie Ni de Yankee Ni de Yonki O sentirás en ti que emanan Estoy maestro del tri Monkismo Es por money Ni por monas Es por ganas Me traicionan las hormonas Como en el convento A las hermanas Que se las coma el cura Unas buenas palabras Abre las vaginas más duras Y las más sanas En el BZ La crema en sus pies En la lama Preparando otra receta Dele desconfrema Que no se queman Pero si son primas La parte que no entienden De este pentagrama Es por no de mi rumba Rama pana Listo Ya volvimos Mano No me acepto En el clan Ya le envié la solicitud Uy papi Se me olvido Manito realmente Parche Yon Si me disculpa Que se me olvido Manito Pero entonces Si me puede recordar Manito Después de que termine Esta partida Con mucho gusto Yo lo acepto Yon Listo Con mucho gusto Lo acepto Mi hermano Con mucho gusto Lo acepto Mi hermano Happy Jimbo Manito Si no que es que Ustedes Pues buscamos Son En otro Donde otro Streamer Lo querían Bajonear Con las Evolutivas Y usted Que la saca También Bien Para eso es que El manito Es que Que más que todo Para eso es que Hay unos chacales Que se creen Mucho Manito No Que yo tengo Las evolutivas Digestales Entonces usted Llega Usted llega Y le saca Las evolutivas Manito Y ellos Y ellos Tampoco También quedan como El parcero También tiene El parcero También tiene Las evolutivas Entonces Les calla uno la boca Por así decirlo No Les calla uno la boca El compito El compito El show Tiene gente Parce Estamos muy separados Parce Estamos muy separados Perrito Si nos podemos juntar Mano Venga Juntemos Tengo dos monedas Parce Y para que Empecemos a buscar Zonas Parce Ay Costos También van a matar Para esta lavanda Parce Ay Fue madre Bueno Entonces Voy a Voy a buscar Zonas Pero no para Acá Subitivo Vamos a buscar Zonas Como para acá Si, si, si No, no Para no la llegar Porque ya está La lavanda Exactamente Vea Hay gente Observatorio Mano En este Momentico Parce Bien gente Que nos observatorio Erlin Manito Bienvenido Miguel Cáceres Que lo que Que lo que La banda Obviamente No, yo me voy De acá Eso papi Eso está Minaísimo Ahí en Cartulístico Acostco Papi Está Minaísimo Ahí pa Que sepa Mano Anda Minaísimo Está La propia Rebandiza Yo mejor Me voy De acá Parce Acá Nos pisamos De una Pero Nos pisamos De una Nos pisamos De una Papá Ah Yo me voy A parar De acá Mano Acá Hay en esa Garita Que me llue Acá Lo rellento De plomo Ya lo asusté Ya lo asustamos Hey Santi papi Pues tienes que Meterte Al libro Checho Manito Santi Santi Usted no se ha metido No se ha metido Como le explico Mano Tienes que meterse Villa le sabe Explicar Villa Manito Después de pronto De pronto le sabes Explicar Mi rey Ustedes que meterse En una opción Papi Que están Los libros Manito Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Bien Con varios Aquí para el primero Aquí tiene una granada Mano Ahí tiene una granada 44 Aquí bien Showman Todo bien Bien Ahí vamos Vamos subiendo Despacito Mi gente El Vigilica El Vigilica Me estaba preguntando Que yo de donde saque Ese tal Chuchuchinga Bueno Yo creo que Es como de por allá De Perú Manito No se Creo que es como De Perú O O de Chile Siento que es como De por allá Manito No se Yo realmente No recuerdo Papi De más que De más que lo vi En algún documental O no recuerdo Donde lo habré visto Mano Pero Ya no recuerdo Exactamente De donde Manito Exactamente Voy a ponerme El criminal rojo Parse Que hace días Que no me pongo El criminal Señor rojo Me Ya van días Que no me lo pongo Me Ey Don Joancho Joancho Mi hermanito Saludos Mi rojo Miguel Augusto Espero que se encuentren Super Super bien Mi gente Que tal Que tal Que lo que Diego Chuchinga El Diego Chuchinga Papi Austin Mi hermano Como estamos Iba a poner La pared De hielo Parse Iba a poner La pared De hielo Y apenas Puse La pared Me Me Mandaron Parse De hielo Me Mandaron A guardar Criminales De criminales Muy bonito Loco Ey Johnny El señor Johnny Hulario Mi hermano Que se dice Papá Todo bien Oye hermanito Que loco Papito Todo bien Neve Ome Todo bien Manito La nevrez Creo que se está muy bien La banda Creo que Ay Ay No A mi me va a dar algo Dice la checholondrina A la checholondrina A la checholondrina Le metieron un palo Por el fundillo Que checho Mi hermano Que le pasó Checho Mi hermano El tema El tema Este tema Es muy bacano Si se Es de verdad Konkiko El tema Es muy bacano Je Je Ay Bueno 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 Necesito 100 Moneditas Mas Ome Ocupo 100 Moneditas Ocupo 100 moneditas más homen para comprar paredes de hielo. Buena, 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 buena. El menor Durango Manito. Todo bien papá, ¿cómo estamos? ¡Parse, John, mano! Se me olvidó aceptarlo en el clan John, parce. Imagínense que estaba empezando la partida y lo iba a aceptar y comenzó la partida John, parce. Todavía no lo he aceptado, manito John, me disculpa, parce. Me disculpa, me disculpa mi hermano. Asesinato Cuadruple. Buena, buena. Re embaladísimo esta y se cae ese perrito. Me dijo súper embalado esta y se cae ese perrito. Vamos a buscar zona. Vamos a buscar zona. Sí o qué, pero es que no hay una skin buena que sea como rápida de la ICFS, ¿sí o qué? No hay como que uno diga, esta skin es rápida, mano. No hay, parce, ¿sí o qué no hay? Yolanda. A la Yolanda. A la Yolanda. A la Yolanda. A buscar zona perrito. Vamos a buscar zona. Vamos a buscar zona. Vamos a buscar zona. Vamos a buscar zona. A buscar zona porque esta es una pitarra verdaderamente durísima. Una pitarra durísima, perro. Nada. Os lo quita mucho, perro. Os lo quita mucho, perro. Mano. Que es una pasijita roma. Es una pasijita roma. papi ni la ni la fogata facundo manito eso ni la ni la fogata perro mejor salió el día atrás que tú sí lo viste ya hermano ese man como que tenía acá o qué hueón como que tenía acá yo no sé qué pasó mano pero bueno está bien ahí está el código mi gente vea el código para que entren 95 71 344 95 71 344 ya la última no papi aquí estamos jugando para pasar a 9 vamos a jugar para hasta la 99 y cuarto chantilly hecho manito todo bien todavía mi bro gracias a y el yo ancho por compartir el directo ya todos los que van llegando la banda todos los que se van reportando mi gente que se dice faltan dos personas más mi gente dos manos más a no tener la ropa como usted manito si solamente le hacía falta el el angelical rojo y ya y ese era usted manito bueno no cayó nadie no llegó nadie aquí no llego a nadie no llego a nadie ojo, es que hay un carro aquí hay lugar, llega una moto aquí donde estoy yo ya le di piso a uno, pero aquí hay otro mano aquí hay más una fama más fácil Daniel vení manito, estoy aquí cubierto papi llegate, llegate, llegate Daniel manito yo estoy aquí cubierto papi, él aquí no me da manito bien, 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 excelente una espalda perro, es que que es la espalda mano jajaja vale curame, curame en la espalda en la espalda en la espalda en la espalda Daniel, en la espalda manito curame, 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 bueno uy papi que buena mi rey, que buena que buena, que buena, que buena que buena mi hermano Marica, el Daniel se paró, pues, reurigen, mani, mani Te lo maten los a todos, papi, maten los a todos, me decí, mi hermano Karen, 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 a Messi, gol Marcalos a todos, mani Que no, mani Ahí le va cogiendo otra vez el sabor, manito Otra vez para, para cogerles ahora el celuco, si Bueno, uy, 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 hay uno, hay manito, cuidado, vamos a llegarle Uy, fue más chica, mejor renta, dijimos, papi Ah, no, pues, la va a llegar, llegámosle, llegámosle, llegámosle Epa, epa Ay, no Buena, buena, buena Uy, mano, la espalda, manito, pues, estoy cubierto, pero ahí está Ese es el Coscu, el Coscu, el Coscu, el Coscu, el Coscu, el Coscu, el Coscu humano Claro Ahí está, ahí está, manito, cuidado Buena Ese es el, el, el Anticoscu, ese es el Anticoscu humano El Anticoscu Buena, buena, bueno, Rafa, excelente Matamos al Anticoscu Matalo, matalo, al Valle que les da la banda Ey, Don Germancho, manito, vos qué, mi hermano Qué cuentas Piraña, cómo te encuentras Nuro, bienvenido Bienvenido Bienvenido, bienvenido al directo Fer Mancho Ehm Juega Duelos Antipapi, entonces vamos a jugar Duelo Manito Vamos a ver entonces Checho Papi, vamos a ver entonces si de pronto prendo manito, de pronto jugando en duelo, en duelo Checho mi hermano, listo Vamos a ver mi rey si de pronto jugamos jugando, si prendemos jugando duelo mi rey de luna, todo bien Bueno, entonces el Germancho arreglo el celuco, ojo, y entonces qué problema tenía manito Fíjeme, qué problema era el que tenía el celuco Germancho, manito ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? Si de repente ¿Qué pasa? ¡N키! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No? ¿Qué pasa? A. O. A. O. 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 Vamos a clock mano, vamos a clock, que aquí ya miramos que procede Aquí hay uno, aquí hay una mano, me dejó reventadísimo perro Las partidas están buenas hermanito, las partidas están muy ricas hermanito, están muy ricas mi rey Uff, que buena mi perrito, remátalo, remátalo, remátalo Se cura y bailó usted a manito y me dice, no, se está trabando re durísimo ahí, que buena Que buena, que buena La chacalita, la chacalita mano Las chacalitas están re durísimo weón Venga, venga, venga La estaba resolviendo muy bien Santissi o qué, pa' que la estaba resolviendo súper bien par Está armando muy bien pan Ya no va a jugar más, ya no va a jugar más mi gente Ya entonces a las 10 y cuarto si alguna cosa, si prendo directo mi gente Si a las 10 y cuarto entonces si alguna cosa prendemos, jugamos duelo mi gente Listo, vamos a jugar duelo, sino que es que ese duelo Vamos a ver ese duelo como en pareja parce, porque es que ese duelo Ese duelo en pareja con unos botsotes parce Bueno, es que ese duelo Ese, ese duelo parce Ese duelo para en pareja con unos botsotes parce Es que eso es lo que no me gusta, pero eso Eso es lo que me da pereza jugar duelo mano En cambio la clasificatoria, la clasificatoria manito En pareja pura gente buena parce En pareja pura gente pues más o menos buena parce Bro, mándame las iniciales del clan Papi, las iniciales son SZ manito Vea las, vea las, vea las, aquí están papi vea las como este compito El SZ también hermano, si va SZ Se las puede poner al inicio o al final El Dario también tiene por aquí el SZ Y así manito Listo, se cuidan pues mi gente, listo Se cuidan mi banda, las mejores, todo bien Nos vemos mi banda, Dios me los bendiga Todo bien Gracias